Hola, bienvenidos al canal. Yo soy Jasmine Castellum y el día de hoy te voy a enseñar a realizar la blusa camisera corta con manga larga y puño. Así que no te lo pierdas y comenzamos. Para esta blusa vamos a necesitar de un metro y medio a dos metros de satín stretch. En este caso yo estoy usando Charmousse, pero puede ser cualquier tela que tú quieras para tu camisera, siempre y cuando tenga caída. Vamos a necesitar también tricot o otra entretela que tengamos, hilo del color, tijeras, alfileres. Y ahora sí, yo aquí ya tengo las piezas cortadas. Para el patrón te dejo el link donde puedes hacer el patrón paso a paso y descargarlo. Aquí tengo yo lo que son los puños ya con entretela. Esta lo pegamos por el lado del reverso de lo que son las piezas de escot de cuello y puños. Bueno, comenzamos poniendo la parte del trasero por el derecho y el delantero con el derecho. Tienen que casar derecho con derecho. Y aquí es donde vamos a unir lo que son los hombros y los costados. Ponemos alfileres en los costados y hombros y pasamos una costura de un margen de un centímetro. Y aquí es donde vamos a unir lo que son los hombros y los costados. Planchamos con las costuras abiertas. Cada costura que vayamos realizando con costura plancha abierta. Y aquí yo ya le pasé lo que viene siendo el overlock. Le pueden poner también zigzag o overlock si tienen. Tanto en bastilla como en hombros y costados. Ahora lo que vamos a hacer es un pequeño doblez. Esto es para la bastilla. El acabado de nuestra blusa. Y con un doblecito muy pequeñito. Si no tienes overlock puedes hacer doblez y doblez y pasamos costura recta. Y con un doblecito muy pequeñito. Muy bien. Ya tengo aquí entonces la costura en bastilla y también en lo que viene siendo el escote de la blusa. Ahora vamos a armar nuestro cuello. Para esto aquí yo lo tengo por el derecho. Y lo doblo a la mitad. Lo doblamos a la mitad. Ponemos alfileres en los lados y pasamos una costura de un centímetro de margen. Y lo doblamos a la mitad. Ahora vamos a armar nuestro cuello. Vamos a armar nuestra blusa. Y lo doblamos a la mitad. Vamos a armar nuestro cuello. Muy bien, aquí ya tengo yo cosido y lo que vamos a hacer es cortar los excesos y las esquinas. Esto es para que nos voltee muy bien a la hora de voltear lo que nos quede sin excesos y parejito lo que viene siendo nuestras puntas. Nos podemos ayudar con unas tijeras, con las puntas de las tijeras o cualquier otra cosa que tengamos a la mano. Muy bien, aquí ya lo tengo planchado, ya está listo para montarse al escote. Doblamos a la mitad y hacemos una muesquita en la parte de la mitad, esta sería la parte trasera. Y ahora sí tomamos la blusa y lo que vamos a hacer es ponerla derecho, vamos a dejar derecho con derecho, vamos a marcar primero la mitad de la blusa. Hacemos una muesquita en la mitad, esta sería la parte trasera y checamos que nos dé bien el escote con el cuello. Ya una vez ya casados, ahora sí vamos a montarlo y vamos a tomar nuestro cuello, lo abrimos y tomamos derecho con derecho, estamos en la parte trasera ahorita y que nos case muesquita con muesquita, ponemos alfileres y vamos a alfilerar todo el contorno de nuestro cuello. Muy bien, aquí ya lo tengo entonces cosido por uno de los extremos, ahora falta la parte de adentro y para esta vamos a doblar un centímetro y vamos a poner alfileres, esto es para tapar las costuras que acabamos de realizar y así escondemos las costuras dentro del cuello. Gracias. 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 Ahora sí, pasamos una costura, hay que tener cuidado que nos quede parejo en el otro lado y pasamos una costura con puntada recta. Bueno, aquí ya tenemos listo, ya montado lo que viene siendo el cuello, ahora vamos a hacer la parte del medio, para eso vamos a hacer pequeños doblecitos de arriba hacia abajo y pasamos una costura recta encima de lo que tenemos estos doblecitos con remate. Esto es para detener y que no se nos suelten. Y para la manga, en la parte de abajo te dejo el link para el video donde te explico paso a paso cómo hacer la manga con puño. Y ahora para el rectángulo lo doblamos a la mitad por el derecho y lo que hacemos es poner alfileres y pasamos una costura con puntada recta. Listo, ya tenemos el rectángulo, ya tenemos la costura de enfrente y lo volteé muy bien el rectángulo y lo planché. Ahora abrazo lo que viene siendo la costura donde hice los dobleces, pasamos alfiler y ponemos, cosemos con puntada invisible. Muy bien, pues aquí ya nos quedó la blusa terminada. Y las mangas también ya listas. Ahora lo que vamos a hacer es montar las mangas en la blusa. Recuerda que el video de las mangas te lo dejo abajo en la descripción para que hagas el paso a paso. Bueno, ponemos la blusa derecho con derecho y en la parte de la costura de la manga unimos con el costado de la blusa. Volteamos por el revés. Ponemos, montamos bien las costuras que nos casen y ponemos alfileres todo el contorno de la sisa. Si nos sobra en la manga, hacemos unos pequeños pliegues en la parte de arriba. Y ahora sí, alfileramos todo el contorno y después pasamos una costura recta. Y ahora sí, alfileramos todo el contorno y después pasamos una costura recta. Ya nos quedó terminada nuestra hermosa blusa camisera corta. Si te gustó el video, dale like, coméntalo y compártelo. Yo soy Jasmine Gastelum y te veo en el próximo video.